Sí, R4, transmitiendo. Lo estoy escuchando, lo estoy escuchando. Está igual Fufi. Mirá que está al aire, ya sé que está con el Fufi, pero ya está al aire. Juan Cáceres, sí, sí, el piloto. Fórmula 1 corrió, debe estar lleno de guita. Tranquilo que yo lo laburo y trato de esplumarlo y después te aviso. Gracias, ¿la cambio? Está loco, ¿por qué hablas siempre de plato? ¡Eh, Fufi! ¡Qué guantás, amigo! Mirá para adelante. Corredor de Fórmula 1, manga de giles. ¿Dónde vieron ustedes el corredor de Fórmula 1? Ni en televisión, no vieron. Yo lo tengo en el taxi mío. ¿Cómo andás, Fufi? Mal. ¡Uh! Mirá para el costado, mirá para atrás, mirá para todos lados, menos para adelante. No me haces de memoria, Fufi. No es como vos que tenés que ir ahí prendido. Con las cosas. Además, mirá lo que es el taxi de última generación. Es eléctrico, ¿no? No, no es eléctrico. Es esa pila, pero lo que pasa es que yo... ¿Esto tiene los cambios acá? Ah, con razón. Con los coches de carrera, ¿ves? Sí, sí, lo veo. Cambio la radio. Tengo acá, tengo papel higiénico. Tengo acá también, pero yo por cualquier... No te agarrá nunca de prevenir. No. Yo te lo prestaría, pero no sé, porque me lo vas a estropear, ¿viste? Sí, viste. Tiene medio especial este para manejar, me parece. Sí. ¿En qué andás? Contálo. En auto, con vos. ¡Eso! Yo le di los chistes antes de empezar. Sí, me crió, Montez. No, estamos desorganizando la Fórmula E, la Fórmula Eléctrica en Punta del Este, así que muy contentos, Montez. ¿Fórmula E? Sí, es eléctrica. E de eléctrica. ¿Eléctrico? Eléctrico, eléctrico. Lo único que faltó... ¿Y cómo hace un presupuesto de cable impresionante? Tremendo, tremendo. Cableamos toda la pista primero y después, viste, largamos y se desenrolla. ¿Qué hacen los cargos? ¿Qué tenés convenio con la UTE? ¿Algo o no? No, tendríamos que tener, pero no tenemos. Teléfono. ¡Ay, no metas el dedo en la carga! Porque esa era la carrera que usted... Yo fui y leí en la radio, leí. Anda bien. Como que estaba que no estaba por ahí hacerse o no hacerse porque el gobierno o el Estado no le apoyaba o algo así. Sí, bueno... ¿Qué pasó al final? La intendencia de Maldonado al final nos apoyó y se puede hacer la carrera, que ya es el segundo año que lo hacemos. Ah, nos apoyó al final, sí. Ahí hay guita, la intendencia de Maldonado. Está con un superávit tremendo. Tremendo. ¿Qué se siente correr una Fórmula 1? ¿Cómo es un auto de eso? Hermoso, hermoso. Es perfecto. O sea, para alguien que soñó, alguien tan fanático como vos, Montes, del automovilismo, lo debe saber bien, pero la verdad que es divino. Es lo máximo que uno pueda aspirar en el automovilismo. ¿Dónde corriste? ¿En qué países? Bueno, en Europa, por todos lados. En Italia, España, Inglaterra, República Checa, Austria. De todo un poco. Y en Estados Unidos también. ¿Qué lo tiró? A mí, ¿sabes lo que más me gusta del automovilismo? La champagne, esa, la botella de champagne y las calzas blancas de las promotoras. No, no fino, no fino porque duermo afuera hoy. Yo a veces voy al Pinar y ella, ¿me entiendes? Está la carrera ahí, las promotoras acá y yo estoy así. Toda la carrera, ¿me entiendes? Ahí mi señora empieza a jodear. No debe ser el único igual. No te preocupes. Porque para eso la pones, ¿no? Además, sos cantante de una banda. Bueno, amateur. Este, pero sí, 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 una bandita de rock. Clover, un grupo de amigos que también nos gusta el rock and roll. ¿Cómo se llama? Clover. Clover. Tregol en inglés. Yo tengo la banda que es mi popote, mi reina. Sí. Que tocamos en whiskería, muy lindo. Muy lindo. Whiskería del país, así, está pasionado. De todo, sí, en el interior principalmente. Bien, bien, sí. Bueno, cantate una, a ver si ya que estamos en la banda, un viaje largo. Decís que desafinemos juntos. Y vamos a desafinar juntos, dale. Dale, ahora acabo que es excesivo. Dale. Volve a tu casa cuando quieras. ¡Bravo! ¡Eso! Siempre te esperan a serán. Hasta ahí, sí. Volviendo a hacer pasar el tiempo. Extraño el tono de su voz. Muy bien. Muy bien. Dale, 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 solo y ver acierto. Te tengo con quien quedarme a ver. ¡Venga! Grande, Montez. Muy bien, muy bien. Muy bien, Fuske. Escuchamos, ¿tenés alguna anécdota así de la Fórmula 1 o de las carreras? Algo que sea como así, particular. Y mirá, cuando gané mi primera carrera en Europa, salimos del autódromo y, viste, yo tenía 16 años, no podía manejar. Estábamos en Jerez de la Frontera, en España. ¿Vos a los 15 años te fuiste de tu casa, te fuiste para Europa? Sí. ¿Solo a los 15 años? Solo, solo a Italia. Estás loco, estás loco. Estaba nevando, ¿sabés cómo pasé? Divertidísimo. Lindo, ¿no? Sí, sí. Así que estabas en Jerez de la Frontera, allá en España. Y salimos, viste, y yo le estaba hinchando siempre a mi viejo que me dejara manejar, dejara manejar, dejara manejar. Hicimos 500 kilómetros y no me dejaba manejar, hasta en un momento paramos en un costado y me dice, bueno, dale, sacate las ganas. Hice 50 metros y me paró la cana. No, multa. Pero, bien, bien. Ese fue el comienzo. Ese fue el comienzo. Bueno, a mal comienzo o a mal final. Te vamos dejando por acá, ¿sabés? Ves que estamos en la rambla portuaria, ¿no? Sí. Esto es gratis, ¿no? Sí, sí. Nos quedamos acá. ¿Ves? Frenamos acá. Ahí está. Monte, Monte, le pido por favor que no me lo dejen muy enojado, porque tengo ganas de desafiarlo. ¡Opa! En algo de auto, capaz que conseguimos algo para desafiarlo. Si me lo dejan muy enojado, viene con energía extra y me va a complicar la cosa. Dale, tranquilo, tranquilo. Déjamelo adobadito, así como tranquilo. Vos sabés que jugamos en equipo, Figue. Muy bien. Acá, te quedás acá. Agarrás Colombia para arriba, ganás el 4. No, no. Pero, ¿está amarrado? Ah, no. Después seguís. Ah, bien, bien. Y después esta, el otro. Bien. Y este... Esto es gratis, como habíamos hablado, ¿no? Sí, no, porque además, Figue, me pidió un favor. Ok. Lo voy a dejar contento, Figue. Bueno, bien, bien, bien. Te iba a cobrar 2.800, pero dame 2.780. ¡No! Yo, ¿sí? ¿Te traje acá? ¿La vamos a cambiar por una entradita? ¡Opa! Remate acá a 0.800, la entrada de Montelongo, que te van a atender, flaco, ¿eh? ¡Mucha suerte, eh! ¡Ah, muy bien! ¡Me encantó! Muy bien, Montevideo. Yo he ido con remate preparado. Muy bien. 0.800, la entrada de Montelongo. Muy bien. Que le vaya lindo, ¿eh? Me encantó. Me encantó. En un ratito lo recibimos a Fufi acá, ¿eh? Vamos a hablar de la carrera, algunos detalles para que ustedes no se pierdan nada de lo que va a ocurrir.